¿Qué tal a todos? ¿Cómo van? Espero que estén excelente. El día de hoy vamos a continuar con Poppy Playtime 2. Así es, la parte número 2. Y hoy día vamos a terminar el juego. La verdad que ya no quiero jugar juegos de terror. Pero a ustedes les gusta verme gritar como nena. ¡A la verga! Para los que no me conocen, mi nombre es Idolatro24. El que hace los memes. Y en esta ocasión jugando videojuegos de terror. Bueno, pongámonos los auriculares para que se escuche mucho mejor el juego. Mira este video en la noche y apaga todas las luces. Y así sientas el verdadero terror. Bueno, no descanso más, así que comencemos. ¡Sigamos en busca de Annabelle! Muy bien. Bueno, se me abrió esta. Tengo la mano verde. No sé si hay que hacer algo acá. Ok. Quiero irme, quiero que funcione el tren. Por Dios, por favor. Bueno, creo que no. Creo que aún no. Creo que aún no. ¡Miren una resbaladera! ¡Wiii! Oh, ha sido de dejarla así. Bueno. Ahora sí se abrió. Perfecto. Bueno, esta es la última prueba, muchachos. Bueno, vamos a jugar. Tengo un mal presentimiento. Están muy tranquilos estos dos. Eso no quiero. No quiero que me asusten. ¡Por Dios! Por favor. Hasta ahora estamos bien. Hasta ahora estamos súper bien. Bueno, está acá. Tenemos esto. Creo que necesito irme arriba. ¡Ah! Eso activa. Ok. Vamos a hacer esto de acá. Ponemos. Subimos. Ah, no. Oh, esto necesito bajarme. Ok. Necesito hacer esto. Esto de acá. Necesito tomar el poder. Listo. Con este me debería de subir. Creo. ¿Por qué las voces son tan turbias? Ah, es para la puerta. Pero sonaba algo. No sabía qué era. Ok. ¿Qué debo de hacer acá? Quiero que me abran. Quiero pasar esto. Por favor. Otro juego. ¡No! ¡Otro juego! ¡Por Dios! Bueno, necesitas correr. Eso es totalmente simple. Dicen que no me debo de mover cuando las luces están apagadas. Ah, cuando yo estoy... ¡A la verga! ¿Y eso? ¿Y eso? Lindo perrito. No, no, no. No me hagas daño. Por favor. No me hagas daño. Por favor. No, no me hagas daño. Ay, no. ¡No voy ya! Te juro que me quiero ir de aquí. Miren, pero me queda viendo a dónde voy. ¡A la verga! Sí parece el exorcista. Ah, ah, bueno. ¿Me debo de mover con las luces apagadas? Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? Pero, ¿qué es esto? Ay, mierda, mierda, mierda. ¿Cómo? ¿Cómo se pasa esto? El que se mueve es gay. Pero se mueve el otro. ¡A la verga! ¡Ay, no! Cague, 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 cague. ¡Ah, mierda! ¡Me está siguiendo! Easy, easy, easy. Ay, vámonos, 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 vámonos. ¿Y ahora se termina esto? Vamos, 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 vamos. Ay, mierda, mierda. No quiero ver atrás. Ah. ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Ah, bien, bien! ¡No te caigas! ¡Ah! Ay, ay, salta, salta Ay, ahí viene Ah Ay, ya viene, ya viene Ay, ya, 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 pase, 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 pase Ah, sí, vámonos, vámonos al carajo, vámonos al carajo ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Ahí viene Ay, ¿dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ah, aquí ha habido esto Ah Ay, mierda Antes ya, ya me salvé Bueno, subamos Bueno, Anabel no sé si está bien Si está mal No sé si es aliada Pero tengo miedo No me gusta nada de esto Eh, bueno, vamos por acá Ay, no, esa voz le cambió Está endemoniada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me, no me vas a encontrar No, no me vas a encontrar Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento Tengo un mal presentimiento No sé qué hacer No sé qué vaya a suceder Oh, eso cambia Creo que es así Creo que es así Ahí Ah, bueno, ahí sí, ahí sí Bueno, bajemos Eh, no sé qué hay que hacer aquí Una mierda No sé qué sería No sé qué hay que hacer Bueno Consigo un carrito Esto debería de irse hasta arriba Bueno, subamos Sigamos subiendo cada planta Oh, se están quedando aquí Se están quedando todito aquí Ah, bueno, ya tengo Tengo la muñeca No sé si debo de irme Bueno, tengo una muñeca Debería Eh, la siguiente parada En la tres Y después en esta Ah, ahí dice para el muñeco Ok Pongamos la muñeca Yo quería irme Al game station Pero Pero creo que no sirve Bueno Esto me recuerda Al gatito de la De la primera Pero me trae malos recuerdos Porque al entrar en esto Aparecía El muñeco ese feo Hola Ah, creo que me paso de acá Está muy silencioso Todo esto está muy silencioso Está muy silencioso Y me estoy agobiando muchísimo Bueno, creo que necesito De nuevo hacer esto Eh, ¿dónde tengo? No No, no me caí Soy un pendejo Ok Bueno, esto debemos de hacer Nuevamente Eh, ¿cómo? ¿Cómo que no? Mano verde A mí no me dicen Qué hacer Pero no llega No llega Mierda Mierda Ah, ah, ah Soy a punto de morir Ay, no No, no Ah, ay, no Pero me caigo A cada rato aquí Muero a cada rato Vamos, vamos, vamos Esto Necesito Conectar esto Esto Y eso Ay, por fin Por fin Por fin Vamos Eh No sé a dónde va esto Creo que va al otro lado Oh, se abrió la puerta Se abrió la puerta Ah, ah ¿Qué pasó? Ok Tengo miedo Tengo miedo Ah Hasta se me salió el juego A la verga No, no me sigas No me sigas Ábrete Ábrete Ay, ay Ay, no No, no, no Todo era bromita Bromita nomás era Bromita nomás era Ay, no Está contando para Atraparme Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Yo no quería esto Yo no quería esto Yo no quería esto ¿Para dónde voy? 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 Mierda 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 La loca psicópata Está aquí Ay, ay No hay luces No hay nada No hay nada No hay nada No sé qué tengo que hacer Creo que debo de suelo escapar Ok Hola No quiero asustarme de nuevo Eh, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ay, de nuevo esto No quiero esto, no quiero esto de nuevo No quiero esto de nuevo Me trae malos recuerdos Ok, bueno Ahora no está nada Salida de emergencia No quiero que me persigas, por favor Avísame antes de espantarme Ay, no sé la verdad No sé qué hay que hacer Bueno, eso supone Que debo de activar, creo que con algo Ah, necesito activar con algo esto Oh, debo de irme Ah, acá han estado estas cosas Ok Aquí están los colores Primero es el cable rojo Segundo el azul Tercero el verde Y nada más Ya, primero rojo Rojo azul verde Rojo 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 Ay, no Rojo Rojo Azul Verde Y amarillo Ah, bueno No sé si es la pista Lo que no quiero es Es correr y gritar como niñita chiquita No me trae buena espina esto La loca ya me estaba siguiendo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ay, 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 corre Pero, corre, 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 corre Y ahora, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Ahí está la telaraña! ¡Esta telaraña! ¿Dónde voy? ¡Ah, ay! ¿Dónde? ¡Esta telaraña! ¡Me atrapó! ¡Eres una araña gigante! Es que no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Dónde voy? No sé qué hacer Ok Bueno, ya no está No sé por qué me persiguió Pero si ya no está aquí ¡Ay, mierda! ¿Pero qué hice para merecer esto? Bueno, necesito algún complemento por acá Ah, bueno esto Ok Muy bien Bueno, ahí funcionó Supongo que eso ya está Ah, necesito abrir Perfecto Eso, quita Quita para acá Quítate Ya, muy bien Tenemos esto de acá ¿Y esto debería de ser en la parte de arriba? Eh, no ¿Dónde es esto? A ver, necesito creo que activar esta grúa de aquí Creo No tengo idea Ah, no, no, no Ha sido acá Y con esto Activamos Y listo Bueno, aquí Aquí estamos con esto Ojalá que no Ah, ah, ah Ah, ah Vamos, vamos ¿A dónde voy? 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 ¿Hay algo por aquí arriba? Ay, 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 ay No me hizo nada No me hizo nada No me hizo nada No me hizo nada A ver, nuevamente Ay, a la mierda No sé, no sé qué hice Pero no me hizo nada ¿Ahora? Ah 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 No Ay, ¿cómo que acá? Ay Pero corre 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 por tu vida A la verga Ay, no ¿Dónde estoy? Parece un infierno A la verga A la verga ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí Por aquí Por aquí Por aquí Ah No No Mierda 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 Ay, ay Arriba Ay, mierda Me solté Me solté Bueno, esto es correr por tu vida Corramos A la mierda todo A la mierda todo A la mierda todo Vamos Ay Me equivoco una Cagué Ay, mierda Me equivoco una Cagué Ay Mierda Aquí es de subir Ay Subió 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 ¿Y ahora dónde? Ay ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos, vamos No te sueltes No te sueltes No te sueltes Ay Tira Ay Casi me caigo Casi me caigo ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay Ábrate Ábrate Sésamo Antes que venga la loca Antes que venga la loca Ay Me salvé Me salvé High five Ay La loca ¿Dónde está? Ay Pero qué susto Qué susto Qué susto Ay no No, no, no Ábrate rápido Ábrate rápido Ábrate ¿Qué es eso? Ay Ábrate 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 La merda Ay No, no, no Muere Muere, hija de puta Muere, 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 muere Eso, eso Así como hice con tu amigo ese azul Es azul feo Eso, eso El karma El karma Por, por secuestrarle a la, a Nabel Por secuestrarle a la Nabel Ay Por fin terminamos Ay Con esta loca ¡A la mierda! ¡Una arañota! ¡Una arañota! ¡No hacen el juego! ¡Me persiguen las arañotas! Pero bueno Llévate nomás Llévate nomás Ella Llévate nomás A mí no me hinches las bolas Estos juegos Que me recomiendan ustedes Me hacen dar Tres paros cardíacos Bueno Eh Si es que ella ya no está Me supongo que ya no hay más Me supongo O no sé si habrá Alguien más Hola No, no me asusten Hola ¿Dónde estoy? ¡Uh! Ya salí acá Ya salí acá Ya salí acá Bueno De aquí Eh No sé que Que haya Se supone que ya están las tres puertas Y se supone también que ya Ya está F La La mala Ay no Aquí está Anabel Hola Anabel ¿Cómo estás? ¿Y eso? Es un código Es un código Ok Dos, cuatro, tres, uno Ese me dice en el tren La verdad Me causas un poquito de miedo Pero veo que eres buena Creo Creo que Anabel Es buena La muñequita esta ¿Dónde estoy? Ah bueno Llegué a la parte de abajo Bueno Tengo aquí pistas Y me dijo que Activa ahora si el tren Bueno Aquí me pide la La mano verde Y esto ahí está Escaneando Y se supone ya Con esto me voy al carajo Oh Creo que necesito Bueno Esta tengo la clave Significa Dos, cuatro, tres, uno Dos Cuatro Tres Uno ¿Cómo que no? Ah Necesito los colores Rojo, amarillo Rojo, azul Rojo, amarillo Rojo Azul Ahí sí Dos, cuatro, tres, uno Dos Cuatro Tres Uno Bien Bien Ya quiero irme de aquí Eh Y ahora ¿Cómo salgo? Eso necesito Ok Bueno Ahí ya se mueve el tren Ya se mueve el tren Creo que ya Ya nos vamos de aquí Necesito irme de esta Juguetería ¿Cómo que juguetería? Media turbia Bueno Bien turbia Bueno Quiero irme de aquí Quiero irme de aquí Ya no quiero saber nada de Poppy Playtime Es que miren Todo esto es como juego de niños Ok Que no me asome ningún monstruo Todo bien Aunque con esa música No, 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 no No quiero saber nada Me espero cualquier cosa Pero tú me salvaste Tú eres perfecta Tienes perfecta Para perder Me siento No puedo dejar Te dejar Nunca he conocido A nadie como tú ¿Sabes cuánto tiempo He estado En ese caso? Bueno No Tienes mucho tiempo Tienes mucho tiempo Pensar y reflexionar Tienes que descubrir Exactamente Lo que haría Y me liberar Yo lo he dicho Lo que es correcto Lo que ha sucedido Tienes cosas Pero sé Que lo que necesito Para hacer Estas capaces ¿Qué? ¿Qué es o no? No me digan que hay otro monstruo. No me digan que hay otro monstruo. Me niego a pelear con otro monstruo. Ya me he asustado ya bastante. ¿A dónde se supone que me lleve este tren? ¿Vas sin frenos? ¡Vas sin frenos! ¡Muchachos, vas sin frenos! ¡Me está llevando al inframundo! Eso me recuerda a GTA San Andreas. Que cuando iba bastante rápido se descarrilaba y todo eso. Y se iba a la mierda. ¡Me voy a hacer mierda! ¡Me voy a hacer mierda! ¡Peligro, peligro! ¡No! ¡No vale el freno! ¡No vale el freno! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No quiero perder! ¡Y aquí no quiero perder! No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. ¡Ah! Detuve. Detuve el tren. Detuve. 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 Detuve el tren. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Yo qué dije? Me recuerda a GTA San Andreas. ¡Ay, no! ¡Se descarriló el tren! ¿Anabelle? ¿Eres tú? ¿Anabelle? Escucho solo pasos. ¡Bueno! ¡Se terminó! ¡Hemos pasado Poppy Playtime 2! La verdad que ha sido una aventura bastante larga. Con mucha tensión. Pero la verdad que me la pasé muy bien. Por ahí me decían que iba a salir Poppy Playtime 3. Que sería la continuación del tren descarrilado. Pero si sale la parte 3, juro que me lo paso. Aunque me caguen los pantalones. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado muchísimo. Bueno, yo hasta aquí nomás. Ya no quiero saber nada de esto. No te olvides si el video te gustó. Suscribirte. Activa la campanita. Que es muy importante que actives. Porque si no, YouTube no te recomienda estos videos largos que estoy haciendo. Y después nadie lo ve. No te olvides de pasarte por mi Instagram. En donde les estaré avisando cuando suba algún video. Y se mantengan al tanto. Encuéntrame en todas las redes sociales como idolatro24. Y no te olvides de seguirme en mi cuenta principal. En donde subo memes todos los días. Así es. Los memes que me hinchan tanto las bolas. Y bueno, yo me despido. Nos vemos cracks. Hasta otra. Chao. Chao.